Este día, 8 de junio, recordamos el nacimiento y vida de Robert Preston. Nació el 8 de junio de 1918. Falleció el 21 de marzo de 1987. Robert Preston fue un actor estadounidense. Su verdadero nombre era Robert Preston Méservey y nació en Newton Highlet, Massachusetts, siendo su padre un trabajador textil. Tras estudiar en la Abraham Lincoln High School de Los Ángeles, California, estudió interpretación en la Pasadena Community Playhouse. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, sería oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Preston actuó en numerosos filmes de Hollywood, principalmente del género Western, pero probablemente se le recuerda más por su interpretación del profesor Harold Hill en el musical basado en la obra de Meredith Wilson, The Music Man, de 1962. Ganó además un premio Tony por su actuación en la producción original de Broadway de 1957. En 1974, trabajó junto a Bernadette Peters en el musical de Jared Herman, representado en Broadway, Mac en Marvel, en el papel de Max Zennett, el famoso director del cine mudo. Aunque no fue conocido como cantante, Preston actuó en varios musicales, tanto teatrales como cinematográficos, destacando en Maine, de 1974, y Víctor Victoria, de 1982, por el cual recibió una nominación a los premios Oscar. Su último papel en una película teatral fue en The Last Starfighter, en la cual interpretaba al estarfador Centauri. También protagonizó en la película de HBO de 1985, Find a Gang, Begin Again, junto a Mary Tyler Moore. Su último papel fue en la película televisiva Outrage, de 1986. Preston apareció en la portada de la revista Time, el 21 de julio de 1958. Robert Preston falleció en Montecito, California, a causa de un cáncer de pulmón, en 1987, a los 68 años de edad. Esto fue parte de la vida e historia de Robert Preston, en el aniversario de su nacimiento, este día 8 de junio.